Son realmente terroríficos Algo parece que caminó ya, algo parece que caminó ya Venga, 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 venga Vento um amor Subt %$&%$%&$%&%% $%&%ulo ¡Suscríbete al canal! Y otros inexplicables, como el que veremos a continuación, donde un cineasta estaba buscando una locación para su próximo film y se encontró con este impresionante fenómeno en medio del desierto australiano, un tornado de fuego que alcanzó una altura de 30 metros. Estos eventos nos recuerdan a ciertos pasajes de la Biblia en los que la intercesión de Dios es representada por torbellinos de fuego. ¿Pudiera ser este evento un presagio, una advertencia o un simple capricho de la naturaleza? ¿Usted qué cree? Ahora observemos este video donde se encuentran unos restos de una extraña criatura que fueron encontrados en Rusia, muy cerca a Japón, a casi 5.000 kilómetros de la capital Moscú. Los soldados rusos no daban crédito a lo encontrado. El gigantesco esqueleto tiene una forma de caimán o de cocodrilo, sin embargo, el cráneo no muestra las características de ninguno de estos animales. Estos restos contienen piel y una especie de cabello. Además, parece no tener extremidades. Observe usted, en las redes sociales se habla de un ser traído de un lugar intraterreno. Otros aseguran que es una raza prehistórica pariente de los cocodrilos. Las discusiones son amplias y con respecto a este extraño ser. Ahora veamos el tercer video donde un padre de familia grababa en el jardín de su casa a sus hijos con su celular en mano en un lugar al este de los Estados Unidos que es muy famoso por sus reportes de avistamientos de hadas y también de gnomos. Uno de los pequeños observa lo que parece ser un insecto emergiendo de una de las ramas del árbol. El padre empieza a detallar el objeto cuando de pronto una figura extraña se mueve en ese lugar. Sin duda parece tener forma humanoide y alas de insecto. Definitivamente llena las descripciones de una hada. Es un video sorprendentemente realista. Sin embargo, ya hay quienes lo descartan diciendo que es realizado en computadora. A mí me parece muy real. ¿Usted qué opina? ¿Cree que existan las hadas? Y ahora vea porque cuenta la leyenda que cerca de la capital japonesa en una escuela sucedió algo sin precedente. Uno de los maestros de este lugar sufría de alucinaciones y escuchaba voces, lo cual le llevó a tomar una salida falsa, cortarse la cabeza para no escuchar ni ver más eso que lo atormentaba tanto. Así decía la carta que dejaría en uno de los salones en los que enseñaba. La escuela quedó abandonada tiempo después de este evento. Jóvenes entraron a este recinto mucho tiempo después buscando una aventura. Como usted observa, los salones y el recinto se encuentran en el abandono completo. Los pasillos a falta de iluminación se ven tétricas figuras, los salones tristemente solos. Su visita de aventura se convierte en terror cuando al analizar su video se encuentran que justo cuando la cámara voltea hacia una de las ventanas se empieza a formar lo que aparenta ser una silueta de un ser humano y se acerca hacia la cámara. Pero la silueta no está completa. Esta figura parece no tener cabeza. ¿Acaso es el maestro que murió en esas instalaciones tiempo atrás? ¿Usted qué cree? Y ahora observen unos jóvenes que cenaban en la calle y vean cómo se percatan de la existencia de luces extrañas en el cielo. Uno de ellos bromea al respecto, pero con una mirada incrédula a lo que está observando. La cámara enfoca con dificultad, pero cuando logra hacerlo, las luces azules toman una forma ya definida. Pudieran dar la forma de naves extraterrestres. Muchos han acusado a estos jóvenes por falsificar la evidencia diciendo que no son más que un par de cometas con luces. Sin embargo, ellos se defienden y aseguran que era imposible volar un cometa esa noche por la falta de viento. ¿Quién tendrá la verdad de esta historia? El tiempo lo va a aclarar por lo pronto. Nosotros le presentamos el video para que usted saque sus conclusiones. Y ahora vea este video que le está dando la vuelta al mundo. Inclusive ha sido transmitido por noticieros internacionales. Se sitúa en China, en su capital Beijing, y es tomado del sistema de vigilancia de la ciudad. Como vemos, son ya pasadas la medianoche, que se dice es cuando suceden más eventos de índole extranormal. En un cruce de avenidas, se nota que la circulación por la zona es escasa. Vemos como un triciclo de carga transita tranquila y descuidadamente la autopista. Exactamente cuando por la otra avenida se acerca velozmente un camión de carga. Es inminente el accidente. De pronto, por enfrente del triciclo, una estela brillante aparece, lo toma y desaparece de enfrente del vehículo para aparecer en una de las esquinas del cruce. El individuo desciende del triciclo perplejo y se siente en la banqueta, mientras el sujeto que le salvó la vida se aleja. El chofer de camión de carga se baja a revisar la parte trasera del vehículo porque cree que ha sucedido una tragedia y no encuentra nada, sino hasta que voltea a la esquina y ve intacto el triciclo quedando atónito. ¿Será que la teletransportación ya es posible en nuestros días? Este video es realmente polémico y ha dividido opiniones. Muchos de sus detractores aseguran que está hecho por métodos digitales y que todo es una farsa. Vamos a discutir este último video, pero antes le doy la bienvenida a dos grandes colegas que se encuentran conmigo este domingo, Alberto Del Arco. Hola, Rosy. Un gusto estar en este segundo capítulo de la nueva temporada. Octavio Elizondo. Muchas gracias, Rosy. Un programa escalofriante. ¿Qué le pareció el último video? ¿Cree que exista la teletransportación en esta época? Pues mira, ya hemos hablado sobre ese tema aquí en Extra Normal. No dudo que exista la teletransportación, que haya brincos cuánticos, que haya seres de luz que nos puedan venir a auxiliar. Ahora bien, viendo yo este video, yo creo que es un claro ejemplo de la tecnología que tenemos a nuestro alcance para hacer este tipo de situaciones. Yo pienso que es un video muy bueno, un video que está impresionante, muy bien hecho. No creo que sea real. Podría ser incluso hasta algún video para después promocionar alguna película o algo. ¿Estuvo manipulado entonces? Bueno, desde mi punto de vista, como lo estoy viendo y tecnológicamente y como sucede, es muy raro que se logre captar un tipo de situación así tan exacta en video. Desde mi punto de vista está manipulado y fue creado este video. Recuerde que la última palabra la tiene usted. Y ahora llegó el momento de Guía Extra Normal con mi compañera Laura Rivas. Hola amigos de Extra Normal, estamos aquí en su sección Guía Extra Normal, recibiendo sus twitters, sus correos que nos hacen favor de llegar aquí a la redacción, hasta el centro de Poder de Extra Normal, respondiendo a todas sus dudas. Sigan escribiendo, síguense comunicando con nosotros. Soy su amiga Laura Rivas. Fíjate que nos escribe en el tuit Guerita Saldívar que dice que sí le puedo decir que significa soñar pequeñas puertas que no tienen cerraduras y que de alguna manera entran extraños. Guerita Saldívar, esto quiere decir que estás expuesta a chismes, calumnias, saladurías, a malas energías de repente y a peligros. Entonces es muy importante que cuando tengas un sueño que ponga en riesgo o que sientas que está en riesgo tu integridad, te levantes, escupas el sueño y digas el mal se regresa al mal. El siguiente tuit es de Pedro Morán que nos dice que a veces sueña demonios en forma de búhos. Esto es un sueño terrible porque el búho o la lechuza oníricamente representa algo de sabiduría pero algo de peligro también. Se dice en muchas culturas, sobre todo en la celta, que los búhos anuncian y presagian muerte, luto, llanto y destrucción. Es muy importante Pedro que salvaguardes tu espiritualidad, te acerques a tus deidades y bueno pues también pongas una figura de búho o lechuza cerca de ti para que puedas alejar a estas entidades o un atrapasueños que también te va a servir muchísimo. El siguiente es de Coco Icari que nos habla, que dice que ha soñado con una hiena y un lugar lleno de rocas. Estos son enemigos escondidos, las hienas tienen la característica de la hipocresía y son personas que están muy cercanas, que muestran una cara y tienen otra. Las rocas son obstáculos que de repente puedes tener en tu camino y de los que te puedes deshacer con una actitud sumamente positiva. Hay que hacerse una muy buena limpia, hay que armonizarse para elevar tu sentido de espiritualidad. Muchísimas gracias por estar aquí en su sección Guía Extranormal. Volvemos más adelante, síganse comunicando con nosotros, envíen sus correos y sus twitters aquí a su sección Guía Extranormal. Si después de ver esa sección aún no encuentra la respuesta que tanto está esperando, no se preocupe porque más adelante Laura Riva regresa con su Guía Extranormal. Pero hay más información importante, ¿verdad? Por supuesto, fíjate, Rosy, que tenemos más adelante la investigación de la semana y a continuación vamos a mostrarles un avance sobre lo que ocurrió precisamente acompañados también de Laura Rivas, donde estuvimos en el bosque, en un bosque, en la Sierra del Tigre, para ser más específicos, y donde el equipo de investigación se perdió por completo y estuvimos aterrados por horas. Como una casa abandonada. Pido a los elementales que se manifiesten. Gracias por continuar con nosotros en su programa Extranormal. Llegó el momento de Dimensión 13. Muchas teorías e hipótesis hablan sobre la evolución del hombre y el origen de la vida. Hoy le vamos a presentar algo que probablemente lo deje reflexionando sobre la posibilidad de que nosotros somos creados por seres extraterrestres. ¿Alguna vez se ha cuestionado sobre el origen y el destino de la humanidad? Es decir, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? La siguiente entrega quizá lo deje reflexionando sobre la posibilidad de que los seres humanos no somos más que el experimento de seres supremos de otros mundos. Quizá el creador de todo lo que conocemos sea el mismo que hizo a quienes nos pusieron en el mapa. Es decir, inteligencias superiores quizá provenientes de otros planetas u otras dimensiones. Muchas teorías han intentado descifrar la incógnita más grande de nuestra especie. Entre ellas se encuentra la teoría de la evolución, en la cual Charles Darwin aseguraba que el ser humano y todas las especies que habitan la Tierra provenían de otra especie. En el caso del ser humano, su revolucionaria idea para aquellos tiempos afirmaba que tenía su origen en los primates, quienes con el tiempo se desarrollaron. Hoy, este tipo de teorías es altamente cuestionada, y más aún cuando los avances científicos han descubierto que somos más parecidos a los cerdos que a los monos por sus similitudes en cuanto a órganos internos, a tal grado de que en la actualidad se realizan estudios para hacer trasplantes de partes vitales de puercos que puedan servir al ser humano. En la actualidad, han surgido nuevas ideas sobre nuestro origen, tal como la teoría del diseño inteligente surgida en la década de los noventas, la cual menciona que es muy complicado explicar la evolución del origen de la vida y que nuestro mundo está muy bien adaptado para las criaturas vivientes como para pensar que todo sea una casualidad, por lo que deduce que el origen de la Tierra y el hombre son el resultado o el producto de algún grupo de inteligencias que así decidieron que fuera. Ahora, es aquí donde entre líneas se sugiere que provenimos de seres mucho más inteligentes que nosotros, quienes nos crearon genéticamente y nos pusieron en un mundo donde podríamos subsistir y predominar sobre otras especies como las aves, los reptiles, anfibios u otros mamíferos. Hay quienes afirman que la humanidad ha sido vigilada constantemente por seres extraterrestres, y es por eso que existen supuestas pruebas de aquellas visitas de mundos lejanos en civilizaciones antiguas. Incluso, se habla de una raza extraterrestre que supuestamente se ha infiltrado ya entre los seres humanos, siendo ésta los reptilianos, quienes tienen un gran poder y su aspecto es de personas con rostros de lagartos, iguanas o serpientes. Esto nos hace pensar si es que se trata de una casualidad el hecho de que algunas personas tengan grandes parecidos con seres del mundo animal. Quizá este sea un claro ejemplo de que alguna inteligencia suprema ha manipulado la genética de nuestro entorno. La cuestión aquí es que de ser cierto lo anterior, ¿cuál sería el objetivo de estos seres inteligentes o extraterrestres? La tecnología avanza diariamente, el conocimiento se amplía cada vez más. Pero ¿hacia dónde va la humanidad? ¿Será acaso que algún día nos llevemos una desagradable sorpresa al descubrir que quizá solo somos algo similar a un gran y morboso experimento, tal como aquella película donde un sujeto es grabado noche y día en un gran set de filmaciones donde todo está previamente calculado? Obviamente a una escala gigantesca para ver nuestra reacción y nuestra capacidad de preservación como raza. ¿O que estamos y estaremos aquí hasta el punto en que estos seres extraterrestres descubran que nuestra especie hizo algo de su interés? ¿Algo que quizá perdieron en su proceso evolutivo? No, respuestas que solamente el tiempo podrá responder. Definitivamente un tema polémico que dará mucho de qué hablar. Un enigma del cual no podemos responder pero seguirá siendo parte de la Dimensión 13. Contáctanos y sugiere tus temas. Todos hemos escuchado historias de casas embrujadas, una de las más famosas a mi TV y hoy en los relatos del vampiro sabremos de qué se trata. Bienvenidos una vez más a lo que es mi nueva sección de aquí en Extra No Normal. Todos conocimos historias de casas embrujadas. Y hoy voy a contar una de mis historias favoritas de una casa embrujada muy famosa en Amityville. En el año 1965 la familia Defoe se mudó desde Brooklyn a Amityville. En 1965 el joven Butch Defoe empezó a ir a la prepa y tuvo muchísimos problemas en la escuela. Y la verdad tuvo una vida familiar muy fuerte, era una familia muy disfuncional, hubo mucha violencia, muchos golpizas en la casa. El joven empezó a crecer con un coraje interno. Este joven empezó a usar drogas muy fuerte. Después de una larga noche de consumir mucho alcohol y mucha droga, se empezó a escuchar voces. Tienes que matar tu familia. Y él se empezó a freakear, a sentir cosas entrando y saliendo a su cuerpo. De las 3.15 a.m. se fue a su closet y sacó su arma. Fui caminando al cuarto de sus papás y en sangre fría se mató los dos. Y de ahí, temblando de nervios, llegó al cuarto de sus hermanitos y mató a los dos. Al último y llegó al cuarto de tus hermanitos. Con brutalidad mató a los dos niños. Cuando se acabó, se fue corriendo a la calle, gritando y buscando auxilio. Llamó a la policía. Cuando llegaron a su casa, la policía encontró cartuchos y el arma en el cuarto del joven. Lo llevaron al sótano y empezó a platicar con él. Y él confesó, fui Lúcifer. Lúcifer me dijo, mata tu familia. Por obvias razones, era demasiado difícil vender o rentar esta casa. Pero un año después, llegó una familia joven y decidieron a comprar la casa. Días, días después que se mudaron, como cualquier familia católico, ellos llamó al padre y empezó a rezar con agua bendita y escuchó, get out, ya vete en voz alta. Y él estaba solo en la casa. Él fue corriendo de la casa y dijo a la familia, algo está mal. Ustedes tienen que salir. Y el tipo dijo, está loco, no va a pasar nada. Cinco días después, cuando estaba en la escena, empezó a escuchar algo como agua, mucho agua, como lluvia, moviendo. Pero viene del baño. La familia fue a chacar en el baño que era. Y era sangre saliendo de todos lados en cantidades grandes. La familia ya estaba empezando a cambiar porque cada noche el hombre también estaba escuchando voces. Mata tu familia. Tienes que matar tu familia. Llegó un momento que él estaba volviendo tan loco que se despertó la familia gritando con una arma en su mano, listo, a escuchar las voces en su cabeza cuando empezó a salir sangre de las paredes. En enormes cantidades. Después de solo 27 días en esta casa, en este instante, sin llevar nada, solamente con la ropa que tuvo puesto. Se brincó de la ventana, llevó su familia en su coche y se fue y jamás regresó a la casa. Pero años después, algo muy curioso pasó. Un equipo independiente estaba investigando la casa, tomando fotos, haciendo una versión moderno de lo que pasó. El señor que está en la pantalla dejó su equipo prendido por accidente, fue por unos cables, ni él se acuerda bien. Pero durante ese tiempo que se fue, se asomó un niño y estaba viendo directamente a la cámara con los ojos vacíos. Es una foto muy famosa, pero en el fondo de mi corazón, con mi alma, con los años que yo tengo en esto, viendo, investigando, conviviendo, yo sí creo muchísimo. No tanto, que llegó de diablo esta noche, pero sí, salió un niño. Yo soy el vampiro, gracias a ver mi sección, aquí, en Extra Normal. Llegó el momento de hacer una pausa, pero al regresar, aterradoras historias. No le cambie, esto es Extra Normal. Estamos de regreso en Extra Normal y llegó el momento de Enigmas de Fe. ¿Qué tal, amigos de Extra Normal? En esta subsección, Enigmas de Fe, vamos a analizar un video que nos acaba de llegar con posible evidencia muy fuerte de lo que puede hacer un conglomerado de gente que se reúne a hacer oración y a pedirle a Dios consuelo, paz, etc. Ok, vamos a hacer el análisis de este video en el Cairo, Egipto. Miles de personas aglutinadas en esta iglesia y como usted se podrá dar cuenta, o se podrán dar cuenta, ahí hay una cruz, esa cruz es parte de la ornamentación de la iglesia. Lo mismo que está abajo es parte de la ornamentación de la iglesia, pero la imagen que se encuentra del lado izquierdo de la cruz es una imagen humanoide con muchísima luz. No estaba ahí, ni es parte de la ornamentación de la iglesia. Y nos podemos dar cuenta cómo esta figura humanoide de luz en un momento dado se traslada hasta una cúpula que se encuentra del lado izquierdo de este templo, queda suspendida arriba de la cúpula, se hace más grande y se intensifica esta luz, esta forma humanoide. Lo más impresionante es cuando de repente desaparece. A mi parecer, esta es una clara evidencia que la luz de Dios siempre está con los otros y sobre todo en un lugar que ha tenido tanto conflicto bélico y tanta muerte. Esto nos deja muy claro que cuando un cúmulo de gente se junta para pedir paz, para pedir luz, bueno, a veces somos escuchados y ocurren este tipo, si en realidad eso sucedió, de milagros. Bueno, acabamos de ver un video con una muestra de que los seres de luz están cerca de nosotros. Para mí, desde mi humilde punto de vista, un video con muchísima, muchísima información a nivel espiritual. Quiero recordarle que a través de mi Twitter puede enviarme o al correo de Extranormal, si ustedes tienen alguna evidencia, si ustedes tienen algún video con situaciones similares a estas situaciones de fe, situaciones espirituales, por favor háganoslo llegar y lo vamos a analizar. Recuerden que pueden mandarnos sus videos a extranormal arroba tvazteca.com.mx para que Octavio Lizondo los pueda analizar. Mientras tanto, llegó el momento de cazador de evidencias con mi compañero Mario Estrada. Desde tiempos inmemoriales, el sueño de volar y contemplarlo todo desde las alturas ha impulsado a los hombres a buscar la manera de lograrlo. Pero hasta el momento, ni siquiera la tecnología ha hecho posible que las personas se eleven del suelo y sostengan el vuelo si no es mediante el uso de artefactos. Aunque en el año 2009, se llegó a creer que el momento en que los hombres volarían estaba muy cerca. Fue en ese preciso año cuando comenzó a circular por la red un fascinante video que mostraba a una pequeña niña rusa levitando por los aires en medio de un bosque. Pronto, las versiones sobre lo que en esa grabación ocurría comenzaron a circular. Algunos aventurados intentaron decir que no se trataba de la capacidad de volar que la niña poseía, sino que más bien, la mujer que la acompaña es la que la hace volar mediante poderes telequinéticos. Inclusive algunos autores manejaron la posibilidad de que la capacidad de volar de esta pequeña se debía a una evolución en el ADN de los humanos jóvenes que les da habilidades que el resto de la humanidad hoy en día no posee. Pero el equipo de Cazador de Mitos cedió a la tarea de desenmascarar el famoso y controversial video de la niña rusa voladora. Para tal efecto, invitamos a Leonel Pérez para que nos ayudara a analizar el video. Miren, en este video vemos a una persona que está con su perro y de pronto empieza a grabar a su perro con su celular, supongo yo, por el tipo de movimientos y todo, creo que es el celular. Luego de ver el video en repetidas ocasiones, estas fueron algunas de las conclusiones. Pues mira Mario, lo que sí te puedo decir de entrada, aquí vemos que está grabando el perro. El perro, yo pienso que es un mero pretexto para después encontrarnos con lo que es la escena de la niña voladora. Aquí vemos que se va corriendo, es cuando el dueño sigue al perro y ahí ya nos vamos con la escena de la niña. Ya está aquí volando. Algo que me llama también mucho la atención es que la niña, si te das cuenta, está estática. No tiene fluidez en forma de volar. Está como, ahora sí que, sostenida de manera estática. Realizamos una estabilización, una mejora en los colores y el contraste y hasta un aumento en la imagen para poder apreciar de mejor manera que la niña no se mueve del lugar donde se encuentra supuestamente levitando. De hecho por aquí me encontré, mira aquí exactamente en esta parte del video, se puede ver lo que es el mismo arnés con lo que está sostenida la niña. Si te puedes dar cuenta, como bien lo mencionaste, es grabado con un celular de baja calidad por lo mismo de que creo yo pudiera afectar esa misma calidad para no ver los cables con los que está sostenido, el arnés, el mismo arnés. Ah, ok, entonces al quitar la nitidez omites detalles. Sí, omites muchos detalles. Tal como lo señala Leonel, el paisaje boscoso del entorno se encuentra lleno de líneas verticales formadas por los árboles secos de alrededor, un camuflaje perfecto para un delgado cable. Al parecer todo en este video está estratégicamente planeado, inclusive los erráticos movimientos de la cámara. Y ahí es cuando da el cortón, mira, ese movimiento muy rápido que da, es el punto donde dan el corte, el punto de corte, para después pasar a lo que viene siendo la niña ya en la otra escena corriendo. Ah, entonces aprovechen ellos este momento para cortar, la niña se quita el arnés y se va huyendo después en la toma siguiente. Exactamente, es un corte que en el programa de edición lo puedes hacer muy fácil. Es más que creo que de hecho, si intentamos recrear la escena, la podemos hacer. ¿Crees que podamos? Yo creo que sí. Conseguimos un arnés, un cable metálico, amarrarlo de algún punto y yo creo que la podemos recrear fácilmente. Ok, bueno, entonces vamos a hacer nuestra propia versión de este video. Ok. Ya está. Vamos. Vamos. En poco tiempo, conseguimos todo lo necesario para hacer una instalación similar a la que suponemos hizo volar a la niña rusa. Bien, tenemos aquí una serie de cosas, cables de acero, alambre, segueta, pinzas, etcétera, etcétera. Con todo esto acabamos de hacer una instalación en este árbol con la que colgamos una polea y este arnés. Este arnés me lo voy a poner yo y con la ayuda de los muchachos vamos a tratar de hacer que yo vuele, igual que en el video. Vamos a poner manos a la obra. Solo un par de minutos fueron suficientes para colocarme el artefacto que me llevaría a las alturas. Ok. El arnés está puesto. Pero voy a hacer algo para cubrirlo, al igual que en el video. En el video vimos que la niña tiene puesta una chamarra. Ahora yo voy a utilizar mi chaleta. De esta forma no hay arnés. Y vamos a tratar de hacer el efecto. Después de varias pruebas e intentos, decidimos emular la dinámica del video, justo en la misma parte donde el camarógrafo encuentra a la mujer y a la niña voladora. Finalmente, y luego de algunos ensayos, regresamos a la oficina para comparar el video que recién habíamos grabado. Este fue el resultado que logramos con tan solo un par de horas de producción. Para Extranormal, Mario Estrada Gutiérrez. Sin duda, un video que ha despertado muchísima polémica. Y ahora llegó el momento de Guía Extranormal, nuevamente con Laura Rivas. Hola nuevamente amigos de Extranormal, que la luz sea con ustedes. Y tenemos otro tuit de Israel Cliserio y Cliserio, que dice que hace unos días sintió en su sueño que le ponían algo en el cuello, pero cuando reaccionó, despertó y había una broma blanca. ¿Qué significa esto? Que tienes presencias, amigo, hay presencias muy cercanas a ti, que es necesario desterrar y desalojar de tu vida. Es muy importante que limpies tu campo áurico, limpies tu cuarto, tu habitación y tu casa. Una muy buena limpia puede salvarte de algunas muy malas situaciones. Y por último tenemos el de Janet Ochoa Valdés, que nos habla, dice que su preciosa, su pequeña hija, sueña con su mami que ya está fallecida, con su abuelita. La única forma que ellos tienen de comunicarse con nosotros, nuestros grandes espíritus elevados, nuestros antepasados, es justamente por medio de los sueños. Es una puerta que está abierta para los que ya se fueron. Si tú crees que estás solo, no estás solo. Ellos siempre están con nosotros, siempre están en la luz o en la oscuridad. Recibe este mensaje sin miedo, pon un cordón de San Benito bajo el colchor o la almohada de tu hija, para que pueda de alguna manera evitar que esto le trastorne sus emociones o sus sentimientos. No dejen de enviarnos por favor sus tweets, sus mensajes a esta sección Guía Extranormal. Estamos para servirles bendiciones infinitas a toda la gente que nos está pidiendo oración. Que los bendiga mi Padre Dios desde el fondo de mi corazón. Seguimos aquí en Extranormal. Le recuerdo que puede hacernos llegar todas sus dudas en cuanto a sueños y sucesos extranormales para que nuestra especialista Laura Rivas los interprete. Extranormal arroba tvazteca.com.mx Llegó el momento de hacer una pausa, pero al regresar la investigación de la semana. Gracias por su preferencia y por continuar con nosotros en Extranormal. Llegó el momento de la investigación de la semana. Por supuesto, Rosy, se trata de una investigación realizada en el bosque, en la Sierra del Tigre. Ocurrió algo inesperado, pues el equipo de investigación se perdió completamente. Nos desesperamos mucho. Le pedimos al finalizar la grabación a los camarógrafos que dejaran de grabar porque ya estábamos muy desesperados buscando la camioneta, buscando el regreso a donde estábamos hospedados. Y bueno, déjame decirte que en ese momento se grabó algo muy extraño. Algo que nos dejó la piel de gallina y que lo vamos a mostrar al finalizar esta investigación. Extranormal se introdujo en las profundidades del bosque, entre penumbras, árboles y maleza, con intención de registrar alguna entidad del tipo elemental. Es decir, aquellos que supuestamente están conformados por hadas, duendes y gnomos, entre otros. Ahora estamos en medio de la nada, en la Sierra del Tigre y definitivamente es un lugar tétrico. Muy tétrico, aparte estamos en la hora cero, que es cuando hay más elementales. Hay muchísimo frío. Sí, se ven el vaho. Tétrica, sale el vaho. Estamos con mucha angustia porque escuchamos cosas alrededor. En medio de la nada estamos, que quiero que vean, no tenemos ningún tipo de señal en esta zona de la Sierra del Tigre. No hay nada de señal. Estamos entre los límites del estado de Michoacán y de Jalisco. Exacto. Es una barranca. No se muevan, no se muevan ustedes para escuchar esos ruidos. No se muevan. Nadie se mueva. Ve, 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 ve. ¿Qué presencia, Beto? No viendo la rama, señor. Acá arriba, acá arriba. Acá, de este lado, de este lado también. De este lado también está escuchando. Se están como rodeando. Sí. ¿Qué podría ser, Lau? Podrían ser... ¿Sabes qué? Siento que nos estamos como acercando al refugio de algo, de alguien. Estamos en armonía. Estamos como en el territorio de alguien. Aparte ya tenemos perdidos un rato. No, 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 no. Podrían ser algunos animales nocturnos. Estamos rodeados de animales. Incluso no descartaría la idea que pudiera haber coyotes cerca de nosotros. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasa, profesor? Algo camina alrededor de nosotros. ¿Es algo pequeño? Lo siento que nos está... ¿Uy? Sí, por acá se escucha, ¿no? ¿De este lado? ¿Ahí? ¿Hay algún animal allá? Ve, 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 ve. ¿Se escuchas? ¿Hay alguien ahí? La desesperación llegó al equipo de investigación en el momento en que descubrimos que estábamos completamente perdidos en medio del inmenso bosque. ¿Qué hora es? Van a ver las 3 de la mañana. Tenemos 3 horas perdidos. Cuidado. De pronto me da la impresión de que estamos dando unas vueltas y vueltas sobre el círculo, en el mismo lugar, en la misma zona. Pero de noche es más difícil distinguirlo. Hay algo ahí, ¿es una casa? ¿Allá? Si se alcanza a ver algo, ¿eh? ¿Se alcanza a ver algo? Como una casa abandonada. Pero en medio de la nada, ¿qué tendría que hacer aquí en una casa? ¿Se escucha? ¿Hay alguien ahí? Pido a los elementales que se manifiesten. La bruma cada vez está más densa. Este medio de nosotros está... Es que no se alcanza a ver muy bien por la bruma. Los árboles se distorsionan, todo. ¿Se halló algo? Cuidado atrás, está la barranca. Cuidado con la barranca. ¿Como un gruñido? ¿Puedes? ¿Puedes armar la mano, no? Es muy difícil acceder aquí. ¿Quién pondría una casa aquí? No sé, está muy, muy, muy complicado el acceso. No, está re valosísimo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿No metemos? Sí. Se ve bien raro. Se siente raro. ¿Qué tiene que ser? ¡Arriba! Algo se mueve. En el techo hay una sombra. Sí. Mira, 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 mira. ¿Se están escuchando golpes arriba? ¿Se están escuchando golpes arriba? ¿Pasos? 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 Mira. Esco. Te paso arriba. Pero sí. ¡Hallá alguien! ¡Ah! No, m... ¡Hallá alguien arriba! ¿Algún animal? No. ¡No, m... No, m... No, m... No, 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 mira, 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 también todo lo que... ¿Viste ese animal? Sí. ¿Qué fue? Algo corrió. Algo corrió, sí, algo corrió. ¿Qué salió de aquí? Ok. ¿Qué? Lo que había arriba, ¿qué era, Beto? No sé, yo no tengo ni idea de qué hubiera sido. Vamos a salir. A ver si se ve algo en el techo. No, no hay nadie en el techo. Yo lo escucho en el techo como si hubiera alguien. ¿Ves algo, Wicho? No, no se ve nada. Nada, 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 nada. ¿Escuchas eso? Pero se vean como unos brincos, ¿no? Como brincos, pero en el techo. Sí. Y no hay nada. Digo, yo no alcanzo a ver, pero tú tienes la visión altuna. ¿No? ¿Nada, nada, Wicho? No, nada. Algo se escuchó por acá. Vale. Algo se escuchó por acá. ¿Eh? ¿Viste, viste? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? 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 ¿Lo tienen? ¿Alguien lo tiene en la cámara? Sí, 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 lo tengo. ¿Alguien lo tiene? Vi una luz, no sé. ¿Una luz? A ver, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Esto es como un mirador. Arriba, arriba, arriba. Es como un mirador. A ver, allá no hay nada. Es que allá cayó algo. Yo vi que voló algo. Algo blanco. Una esfera. Algo. Bien, pero no hay nada. ¿Tú lo viste, Wicho? Otra vez la esfera de luz. ¿No alcanzaste a ver nada tú? Otra vez la esfera de luz. No la veo, no la vi. En la barranca. En la barranca, allá abajo. Fue algo luminoso, lo vimos volar muy cerca de nosotros. Atrás, atrás, atrás. Algo como la esfera. ¿Atrás? ¿Está escuchando algo? Allá. La, 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 la choza esta. Otra vez en el techo. Pero no hay nadie en el techo. No hay nadie en el techo. Oye, está corrigiendo todo. Allá, la luz, la luz, la luz, la luz. Hay una luz, hay una luz. Algo voló. ¿Ven algo? ¿Ustedes? Estoy cansado de ver, ¿eh? ¿Con las cámaras? ¿Viste algo? No, 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 no alcanzo de ver. La tengo, ¿eh? Espera. Ay, güey. ¿Algo abajo? Abajo. Ay, cabrón. ¿Uy? ¿Los pasos? No, 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 ¿qué fue eso? ¿Se me viene mal eso? No. ¿No? Fue algo como que gruñó. Pero horrible, horrible. Estoy muy asustado. Hay una presencia especial, reto. Hay algo que me inquieta. ¿Quién es? ¿Quién es? Siento algo como negro, como oscuro, como que nos rodea, que va de los árboles al techo, al piso. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado arriba con tu cabeza al lado. Al lado. Ah, hay mucho lodo. Es que aquí ¿quién puede vivir? ¿Qué hay arriba? Está muy bajito el techo. ¿Guicho, me acompañas arriba? Esto es de alguien muy pequeño. Sí. Si quieres, deja huella ahí arriba. Siento que hay alguien ahí arriba. ¿Y tú? Si quieres, te quedas tú con rulas. Sí. Y yo me voy con guicho. ¿Podemos salir de aquí al lado de mí? Sí. Claro. Te pongo los... Ok, no veo mucho. Cuidado. Déjame agarro mi teléfono. Muchísimo. No, 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 no. ¿Qué soy yo? ¡Acha! Ay, 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 ¿qué es eso, qué es eso, qué es eso? Ay, cabrón. Yo lo escuché. ¿Qué sube y baja? De hecho se está moviendo, ¿eh? ¿Se está moviendo? Eso fue. Eso fue. Hay que buscar ya la salida, güey. Ya, ya. Olvídense de los fenómenos. Cuidado, cuidado. Olvídense de los fenómenos. Mejor vamos a buscar la salida. Este lado de tú, ¿cómo? ¿Arriba? Las hojas. Los árboles. Esto está horrible. Hay que buscar la salida. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Vito, Vito, Vito! Ve, 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 ve. Allá. ¿Lo tienen? ¿Está moviendo el árbol? Sí. Se movió ese árbol. Horrible. Sigue moviendo. Está de ver animales. O sea, de ver, no sé, espíritu del bosque, o cómo llamarlo, ni idea. A ver, rulas. Ayúdanos, güey, porque no vemos nada. Cuidado, cuidado. Está muy resbaloso. Está muy, muy, muy resbaloso. Mucho, muy resbaloso. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya no hagan caso a lo que vienen. No hagan caso a lo que oigan. No hagan caso a nada. ¿Cómo vamos a salir de aquí? No sé, no tengo ni idea. Güey, ¿dónde está la camioneta? ¿Dónde está la camioneta? Corta. Mucho. Ya corten, por favor. A ver, vamos a cortar, vamos a cortar. Vamos a buscar la camioneta, ¿ok? Corten, corten. Fueron más de cinco horas de suspenso y también de nerviosismo en dicho lugar. Por supuesto, más de cinco horas que estuvimos perdidos en el bosque con un pánico tremendo por los animales, por lo que estamos escuchando alrededor, pero lo más sorprendente fue lo que registramos, algo que no se ha visto en la investigación y es que cuando nosotros estábamos buscando ya la camioneta para regresar, pues resulta que los camarógrafos logran captar algo que ni siquiera Laura o yo nos dimos cuenta porque estábamos desesperados por buscar la salida. Pongan mucha atención porque justo en el momento en que nosotros tratamos de regresar en la búsqueda de la camioneta nuevamente, bueno, en la desesperación, los camarógrafos parece que alcanzan a ver algo. Ellos buscan lo que vieron o lo que de primera instancia se les hizo ver, pero no lo encuentran. Posteriormente analizamos este material y nos damos cuenta de que se trata aparentemente de un pequeño bulto o de una pequeña persona, una sombra que está hasta el fondo aparentemente espiándonos, vigilándonos, algo que no vimos en ese momento y algo que los camarógrafos alcanzaron a ver de reojo, pero que se les hizo difícil lograr captarlo. Octavio, ¿qué crees que sea? Mira, están en un bosque, están con una situación muy alterada, están perdidos. Todas las energías que puedan estar ahí que son del bajo astral, que sean negativas, en ese momento se van a dar a la tarea de asustar a todo el equipo, de tratar de intimidar, de tratar de atacar y bueno, lo importante aquí es que hay una evidencia de que ellos no estaban solos y que a lo mejor eso, lo que estaba ahí, fue el motivo de que ellos se hayan podido perder y perder el rumbo pues en esta Sierra del Tigre, que también es enorme. Ahora, cabe destacar que todo el tiempo durante esta investigación ahí en el bosque, sentíamos que alguien nos estaba acompañando, que alguien estaba muy cerca de nosotros, incluso escuchábamos como pasos muy cercanos, incluso hasta gritos impresionantes, pero desgraciadamente no los alcanzábamos a ver. Ya escucharon la opinión de los expertos, pero recuerde que la última palabra la tienen ustedes en su hogar. Octavio, muchísimas gracias. Un honor estar aquí, Rosy, gracias a ti. Alberto, un gusto. Muchas gracias, Rosy, igualmente. Y como siempre, un placer que todos ustedes sean cómplices de su programa Extra Normal. Sigan disfrutando su fin de semana. Nos vemos el próximo domingo.